¿Estás contento? Gordita Con provisiones de comida, medicina ¡Oh! ¡Mira allí! Este es el departamento de las lechugas Claro, ese vlog nunca verá la luz Por miedo que se quedasen atrapados Dios, es que en un segundo cero no queda nada Mirad que guay, es tipo bar Sin guantes, sin gorros, sin nada Hay que ver en los americanos las cabezanerías Vamos a hacer unboxing, venga Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es viernes 7 o 8 de febrero Y nada, hoy tengo, bueno, mi amiga Tina La que se quedó con Gigi Ha sacado como una marca de maquillaje Que vende a través de Amazon Son sombras de ojos y labiales Y nos pidió Cristina y a mí si podíamos ir hoy A que nos maquillase y hacernos alguna foto Porque le está haciendo fotos así a la amiga Para probar los maquillajes y hacer fotos Y entonces hemos quedado a la once Voy a ducharme, a arreglarme, a desayunar Pretendo limpiar un poco en casa Antes de irme, bueno, limpiar Pasar la aspiradora, hacer la cama Y si me da tiempo darle al baño Así ya me lo dejo hecho para el fin de semana Que esta semana no lo he hecho todavía Y ya está Esta semana ha nevado en Seattle Muy fuerte Y son súper inútiles, entre comillas Comparado con la gente de Chicago Porque en Chicago nevaba Y ya sabéis que la ciudad no se paralizaba Y aquí empezó a nevar el domingo por la tarde Y siguió nevando creo que el lunes un poco No me acuerdo Pero vamos, el lunes y el martes Pau se ha quedado a trabajar desde aquí Porque el autobús que los recoge para llevarlos a la empresa No funcionaba Y había un montón de calles que tenían un símbolo La entrada de la calle Por cierto, buenos días Buenos días Aquí está Gigi Todas las que la habéis echado de menos Que me escribí mucho en los vídeos de San Diego Que echáis de menos a Gigi Que bueno, eso Pues que había al principio de la calle Señales de que la calle estaba cortada Por la nieve El caso es que hoy dicen que a partir de esta tarde Va a haber una tormenta horrible de nieve Hoy va toda la semana diciéndome No, no, o sea, hay que hacer la compra y todo Para el fin de semana Porque el fin de semana, viernes y sábado Seguramente no salgamos a la calle Que no sé qué va a resultar de este vlog Porque no sé lo que vamos a hacer Lo único que tengo es lo de tina Y luego a las dos y pico tengo oculista Porque me quiero hacer las lentillas Ya no me quedan lentillas Y las llevo usando No sé si vosotros seréis igual que yo Pero las llevo usando más de los Sabes, las uso mensuales Y las llevo usando como dos, tres meses Terrible Y ya es que me toca ir a hacérmela Siempre me las he hecho en España Y va a ser mi primera vez haciéndomela aquí El caso es que no me enrollo más Que voy a ducharme, a vestirme y a desayunar Venga Me acabo de terminar la avena Y creo que no he sabido hacerme avena nunca Me la he hecho más rica que nunca Y me la he hecho con agua Siempre me la hacía con leche en la sartén Y esta vez, bueno Bueno, ya que os voy a enseñar Ya se ha acabado Y esta vez me la he hecho con agua En el microondas Lo he puesto como cinco minutos Pero lo he sacado antes Porque estaba, se estaba desbordando Súper rica, súper blandita Comen menos avena O sea, puedes poner menos cantidad Porque se hincha mucho más No sé Creo que sí es un normal todo este tiempo Y no sabía hacérmela Pero me ha quedado súper rica Y también es que tenía mucha hambre Porque ya llevaba bastantes horas despiertas Y nada, eso que no me ha aguantado Como veis, sigo todavía en chándal No me ha aguantado el hambre Y he desayunado antes Así que ahora me voy a ir a duchar Pues nada, ya he recogido más o menos Estoy poniendo ahora el abrigo Porque voy un poco justa de tiempo Y voy a salir de casa Lo único que me ha dado tiempo Es a recoger Pero limpiar nada Será esta tarde Cuando llegue después de la óptica Justo he abierto el armario Y digo, voy a contarles Que al final El fin de semana pasado Arreglé el armario Y la verdad Sea dicha Empecé a hacer vlog Y luego, yo que sé Me desmotivé un montón Y dejé de grabar el vlog Y nunca O sea, ese vlog nunca verá la luz Porque grabé, yo que sé El desayuno Empezar a ordenar la casa No sé qué Ponerme con el armario Y luego ya me desmotivé Se me hizo súper largo Estuve como cinco horas Ordenando el armario Di tres bolsas de ropa inmensas Y luego me arrepentí Porque se me pasó la desmotivación Y dije, tenía que haber grabado vlog Pero bueno El caso es que mirad Que ordenadito me ha quedado Ahí arriba he puesto bolsos Hay bufandas y gorros Chaquetas de punto Pantalones Jerseys Aquí abrigos Y bueno, por ahí más Y para los que se interesa la ropa Esto es lo que llevo hoy Un pantalón cortito de Zara De hace dos años creo Del año pasado Este jersey La abrigo Y las botas Estoy en la calle Y justo he puesto La dirección en el Google Maps He ido dos veces Cuando fui a dejar allí Y cuando nos íbamos a San Diego Y a la vuelta Pero no se me queda grabado Vamos Estoy muy mal orientándome además Lo pongo en el Google Maps Y me pone 27 minutos en metro En bus, en transporte público Lo que sea O 28 andando Y yo, en serio tío Que tarda lo mismo Os acordáis en Chicago Que una vez os contamos En un parque Que había por el centro No me acuerdo ahora del nombre Que Pau os contó Que le habían llamado la atención Por ir en bici Y que le habían dicho No, es que hasta ahora Ya está cerrado Y él dijo Pero como que está cerrado Si no se puede cerrar Este parque está cerrado Al público De 11 y media a 4 de la mañana Y no hay ninguna valla Ni hay nada O sea, es como si fuera una plaza ¿Veis? Es como si fuera una plaza O yo que sé Algo en lo que puedes entrar directamente No hay vallas ni nada Pero está cerrado Y hoy que con lo de la tormenta Y todo Estoy nada más que pensando en Chicago Y acordándome cosas de Chicago Lo he visto y he dicho Hay que ver Los americanos Las cabezonerías, eh De querer cerrar el parque Cuando esto no es un parque O sea, digo Para mí no es un parque Si es que esto está abierto El retiro sí que tiene Para cerrar, ¿no? O si No sé si cierran las puertas Yo creo que sí, ¿no? Pero Aparte de que tenga puertas O no Por lo menos está vallado O No sé No sé Para mí no tiene sentido Pero bueno, este parque es bonito Tiene todas las sillitas estas aquí Ahora las enseño Y ahí de fondo El Space Needle ¿Veis? Las sillitas que os digo Para estar aquí Cuando hace buen tiempo Y ahí el Space Needle Estoy llegando a casa de Tina Me veo los ojos súper raros En la cámara sin maquillar Porque me he maquillado la cara un poco Pero no me he maquillado los ojos Porque no tenía sentido Si ahora ya me va a maquillar El caso es que estoy llegando Para casa de Tina Justo sacado el teléfono Para mirar Si iba bien Y cuánto me quedaba Me quedan 10 minutos ya Estoy ya súper cerca Ha mandado Chris una foto O sea, una captura de pantalla Que ha mandado otra amiga suya De un email Que le ha mandado O sea, Chris tiene una amiga Que va a la universidad, ¿no? O al colegio o algo Y esta amiga le ha mandado Una captura del email Que ha mandado su universidad Y el email dice O sea, literal, pone Tina Es el fin del mundo para Seattle Y a mí me hace gracia Que comparado con Chicago Los amigos que nos dicen Vino desde Chicago O la gente que haya vivido en Chicago O el sitio donde Estáis acostumbrados a la nieve A lo bestia Esto debe ser como de risa Porque llevo una camiseta de manga larga Este jersey que es calentito Pero tampoco es nada del otro mundo Y el abrigo sin bufandas Sin guantes Sin gorros Sin nada Pues el email dice Que se espera una Major Storm Una tormenta como Hace tiempo que no hay en Seattle O algo así Que se esperan de 6 a 8 inches de nieve Soy un desastre Porque después de casi 4 años Viendo a Estados Unidos Todavía no sé convertir De esa forma de medir A la nuestra Pero bueno Entiendo que por la forma del mensaje Es mucho 35 millas por hora El viento Bueno, eso Al principio del mensaje Y después te dice Que la tormenta empieza El viernes En el afternoon Que se va a extender Sábado y domingo Y el principio de la semana que viene La universidad esta va a cerrar Le recomiendan a los estudiantes Que estén en casa Con provisiones de comida Medicina Todo Para no tener que salir En todo el fin de semana No sé si os he dicho Que Pau hoy sale antes de trabajar Ya el lunes Su autobús de la empresa No pasaba a recoger gente Entonces No fueron O sea, no fueron Pues Pau podía haber cogido Un Uber o otro autobús Pero como Son flexibles en eso Trabajó desde casa Y el lunes El jefe del departamento Le mandó un email Diciendo que podían trabajar También desde casa el martes El miércoles ya Pau sí fue El jueves también fue Y hoy les han dicho En plan que se vaya Bueno, ayer le dijeron Para hoy Que se podían ir antes a casa Hoy Que se podían ir De su cosa a mediodía Pau me ha dicho Que sobre las dos estará en casa Y entonces Chris ha puesto Que Íñigo igual Que se viene antes Entonces ha contestado Tina Que igual Que Alejandro estaba trabajando Hoy todo el día desde casa Y o sea, seguramente me esté riendo ahora Y luego sea yo La primera que no salga a la calle Pero me hace gracia Como se prepara No sé, nunca lo había vivido así Y mira que vivió tormentones en Chicago Aunque me hubiese gustado vivir él este año He visto las fotos Muy fuerte, eh Y nada, ya casi llego Venga La otra de las cosas que viene Tina va a contar Lo que le ha pasado en su trabajo Pues nada, mi jefa me envió un mensaje Era un mensaje para todo el equipo De cómo por la nevada en Seattle No teníamos trabajo por una semana Porque el mall va a cerrar Una semana A ver los días ¿Va a cerrar una semana entera? No, cierra los días Que nadie puede llegar al mall No es porque básicamente no hay transporte Porque King Metro Suspendió todas las líneas de buses Desde el día de la nevada Increíble Sí, y ayer estuve hablando con chicas De Bed and Body Works Victoria Siegles y Sephora Y me dijeron que sí Que el mall estaba cerrado Y que... ¿Estás contenta? ¡Ay! ¿Hola? Acabamos de llegar a la parte de arriba De esta como la que hay en mi casa En plan que se comparte Y si la de mi casa os gustaba Bueno, no sé si os gustaba Pero si a mí me gustaba Esta es brutal O sea, mirad Es súper chula Tiene ahí un billar Aquí Tiene una habitación súper chula Mirad qué guay Es tipo bar Súper chulo Luego aquí Lo mismo que nosotros Para ver la tele Y mirad las vistas Bueno, aquí un futbolín Ahí justo está el lago Mirad qué guay Desde esta ventana Se ve el Space Needle Es muy guay Este edificio Me encanta La artista Y también tienes los labiales, ¿no? Sí ¿Estos son los tuyos? Estos son los míos Pero estos no son los packaging Bueno, pues ya estamos aquí Después del tour De la habitación Esta tan chula Esta es chulísima, ¿eh? Y encima la luz que tiene Las vistas al Space Needle Yo el Space Needle no lo había visto La otra vez que vine ¿No? No O sea, ya he visto las vistas al lago Que son brutales Y luego todo como súper moderno Mira el villaje moderno Y el trampolín, ¿no? ¿Cómo se llama eso? El futbolín súper moderno Me parece súper chulo Así como en madera Ahí metalizado Y nada Y ahora vamos a empezar Con el make-up Miradlo súper ¿Dónde es eso? ¿Eso es en Seattle Seattle? Sí, sí, sí ¿Eso es el que os sí? ¿Qué? Ok, ya estamos acá Ya no he tenido Acaba de empezar a nevar En un segundo Bueno, no sé si se va a apreciar En la cámara Pero Se ve o no se ve Sí, sí que se puede salir, ¿no? ¡Dios! Mira, ya está nevando El apocalipsis Ha llegado a Seattle Yo no sé si me hace muchísima gracia Porque yo tengo que volver a mi casa Y tengo que ir al oculista No sé si llamar al oculista Y cancelarlo Sí Creo que lo debe hacer Dios, es que en un segundo Estábamos hablando Y dice Mira, se está empezando a nublar Y digo No, no Está nevando ya Mira, ahí encima del futbolín Sí se ve En lo azul Pues ya hemos hecho las fotos Y nada Nos vamos a ir las dos a Whole Foods Yo creo que ya en Whole Foods Con la compra Me cogeré Un Uber a casa Pau ya está allí A las once y media A las doce Le dijo el jefe Que se fuese para casa Estamos en Whole Foods No siento las manos del frío Y la nariz O sea, terrible Podéis ver la mandarina Realmente sí que No está tan exagerado Como el otro Mira allí la lechuga Sí, sí Sí que está exagerado No hay nada O sea, mirad allí Ahora os enseño allí Aquella estantería Está todo lleno Todo vacío Aquí la mandarina Mirad las cajas que tienen Estas no tienen nada Allí hay aguacates Todos estos están duros Que yo quería coger Y no podía coger Y aquí ya no queda ninguno Por aquí mirad También hay cosas vacías Mirad Pollo Cero No queda nada Aquí No sé qué había Tampoco cero Aquí Fresas Y moras Mirad qué poco queda Mirad Venía aquí A por champiñones Y está todo vacío Y este es el departamento De las lechugas Y todo vacío también Departamento de lechugas Mirad qué fuerte esto Tío No queda nada Mirad allí los plátanos Que nosotros queríamos comprar No hay nada Quedan unos mini plátanos Pau Pues ya estoy en el Uber Y aquí llevo la compra Palomitas lo primero He comprado también Las palomitas de Chicago Le he dicho Entonces ahora He quedado comprado En subir a casa Cambiarme Ir a casa Al super De al lado de casa Por si faltase algo No sabemos si sacaremos allí Y me da pena Porque hace como mucho frío No tenemos ningún abrigo Para ella Bueno yo me voy a cambiar de ropa Obviamente Porque parezco idiota O sea con el día de nieve Acordáis que hace un rato Para vosotros Hace un rato Para mí Hace una hora Me estaba riendo Porque esta mañana No hacía nada de frío Es que no tenía nada de pintar De que se iba a poner así Bueno ahora mismo Ni está lloviendo Ni está nevando Hace frío Pero no está lloviendo Ni nevando Así que genial Y la realidad es que Me podría haber ido Andando hacia casa Me quedaban como 15-20 minutos De aquí Pero hace muchísimo frío O sea voy congelada Con la gotilla De que me he empapado Yendo para el golf Antes andando con tina Tengo muchísimo frío Así que nada Voy a subir a casa Me voy a cambiar Y vamos a ir al súper Y eso Y Gigi me da pena Porque me gustaría Que saliese Pero creo que hace muchísimo frío Muchísimo frío Así que no sé Si la llevaremos O no la llevaremos Ahora ve que dice Pau Y ya está Hola Hola ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido tu nevazo? Cuéntanos tu experiencia En tu empresa Bien Pues estaba en plan Estaba en el trabajo Y hoy Habían adelantado Los horarios del bus En plan 3 horas Porque iba a empezar A nevar más tarde Y se lo he dicho a mi jefe Y mi jefe me dice Ah pero has venido Y yo le digo Si Y me dice Pues no Vete ya Porque en plan Igual después empieza a nevar Y ha empezado a nevar Y ha empezado a nevar Pero en plan a lo loco De hecho en plan Lo ha calmado Pero así a lo loco Cuando lo he enseñado a vosotros Uno que vive Uno que vive aquí en el barrio Me ha dicho Me ha dicho Es un plan de Si estás todavía ahí Vente ya Porque está empezando Aquí a nevar mucho Ahora ya no está nevando De hecho Cuenta lo que vamos a hacer Los listos Ahora vamos a Como que supuestamente Va a ser un fin de semana De Un momento Ok Google Stop Va a ser un fin de semana De casita Pues vamos a tener Que quedar en casa Es que no se lo he contado Pero no tenemos tele Pues ahora vamos a intentar Comprar una tele Pues que va a ser Todo el fin de semana aquí Anatomía de Grey Por cierto Las que me habéis dicho Las que me habéis dicho Cosas de anatomía de Grey De lugares a los que ir Y grabar de anatomía de Grey Y no sé cuánto Me acabo de enganchar Súper enganchada A la serie Fue la semana pasada Nuestro enganchamiento Y vamos por la segunda temporada Y de verdad Me encanta O sea que este fin de semana Va a ser top De anatomía de Grey ¿Sí o no? Sí Y os iba a enseñar Y os iba a enseñar lo que he comprado Pero Pau ya lo ha guardado todo Pero vamos nada He comprado un queso manchego Un queso brie Palomitas de Chicago Palomitas de las Anas Crackers Tomates Dos naranjas Un chocolate que le gusta a Pau Un chocolate que me gusta a mí Y ya está ¿no? Y helado Esa ha sido la compra Y nos vamos Uy las cejas Yo no estoy acostumbrada A verme las cejas pintas Y las tengo Me las veo súper marcadas Nos vamos a por una tele Mirad He desenterrado Mis botas De Chicago Que me están enormes Tío Pau Yo creo que me están grandes No sé si es por los calcetines Que no son tan gordos No sé Y nos vamos A ver si volvemos pronto a casa Hay que llegar también al súper ¿no? Sí Aunque bueno Igual podemos sobrevivir sin Lo que pasa es que Si nos hace falta este fin de semana Igual ya sí que es verdad Que ya no hay nada Mira somos twins ahora mismo Mirad Pau Lleva las mismas botas Bueno Las suyas son Timberland Las mías son Panamá Gordita Ay mi niña ¿Dónde está mi niña? Mi guapa Ay mi niña guapa Al final hemos decidido Llevarnos a Gigi Aunque no salga A pasear Pero me da pena Como dejarla tanto tiempo A ver Dame la manta A Gigi Ven aquí Ven aquí Ay Sí cariño Sí Es que hace mucho frío en la calle ¿Te apagas de cuando era un bebé? He visto antes Un perrito Lo he grabado Yo sí que Ellos sí que lo van a ver He visto antes Un perrito He visto antes Un perrito Llevado Los guantes La chaquetita Una bufanda Qué lástima Hacía como si se me estaba nevando En ese momento Era cuando entrábamos a Rojo Pero yo sí la puedo mover ¿Estás contento? Eh sí hombre ¿Cómo no voy a estar contento? Antes sí Nos llevamos una tele Un poquito más delante Que la que teníamos Anda sí ¿Has contado que has vendido La que tenías en casa? Que la has vendido tú Sí bueno Que la hemos vendido O sea bueno Le hemos dicho Al salir de casa ¿No? La de que has enseñado el wifi Ah sí sí Es verdad Pues nada Para el V Otra vez Aquí estoy Que acabo de venir Del gimnasio Eh con la cara ya Desmaquillada Sudada Y todo Y aquí está Pau Que justo salió Y me lo encontraba Como subió junto Le he dicho ¿Has comprado plátano? ¿Qué me has dicho? Sí He comprado un plátano Nada más Y mira Enseñar en la foto Sí De hecho Va de eso ¿no? Está hablando con Ignacio Y le he dicho En plan De mira Que la gente Como se vuelve loca En plan De Todas las cajas vacías Sí Yo creo que era fruta Verduras Más como lo de esto Las cosas frescas ¿no? Sí Y ahora pues como os dije Tengo que pasar el aspirador Y limpiar el baño Y ya me voy a la ducha Pues ya está todo limpio Nosotros duchados Todos estamos súper relajados Estamos escuchando Nora Jones Que por cierto Si alguien no la conoce Os la recomiendo Porque así Como lo hemos puesto Para limpiar Luego se ha quedado En la ducha Todo No sé Estamos súper relajados Escuchándola Está puesta ahora Pero acabo de bajar la voz Al altavoz Para poder hablar La cámara He empezado aspirando Luego me he puesto Con el baño Luego ya pausa unida Dicho bueno limpio las mesas No sé qué Un poco el polvo No sé cuánto Hemos fregado el suelo O sea no sabéis Qué bien huele la casa Qué gusto da Hemos encendido ahora Unas velitas y todo Que sí Hemos abierto ahí un montón Estábamos tan activados Bueno yo como venía sudada Del gimnasio Le he dicho Pau creo que hace un montón De calor en la casa Y luego ya por ventilar Que se seca el suelo rápido Porque aquí María Pottinga Lo pisa todo Y lo lleva todo De un lado para otro La hemos tenido con nosotros Cogida un ratillo Mientras se secaba el suelo Nada Y ahora después de Toda esa sesión Son las 8.48 Las 9 o 10 de la noche Vamos a hacer Unboxing de la tele Y a preparar la cena Y ahí vamos a poner Anomía de Grey Y se va a caer el cielo Por cierto No está nevando Ni nada Muy fuerte Cuando estábamos en el Best Buy Está lloviendo un poco Pero muy leve Porque no se ve En plan tormenta Ni nada Que era lo que decían Que iba a pasar Muy fuerte Que estábamos en el Best Buy Y nos han dicho Que quedaban diminutos Porque iban a cerrar antes Por mirar que se quedasen atrapados Y nada Vamos a hacer unboxing Venga Pues acabamos de sacar Las pesas del horno Y le estaba diciendo A Pau No va a nevar No sé qué No sé cuánto Estaba ahí configurando Netflix Y Amazon Prime En la tele Y le digo No va a nevar No sé qué No sé cuánto Total Que se asoma al balcón Y estaba todo lo que Bueno había blanco Pero era como ya hielo De la nevada del año pasado Digo Del fin de semana pasado Y mirad ahora Sí que está nevando O sea que Sí que está cayendo Un buen nevazo Nada eso Que nos vamos a comer la pizza Ahí ya están preparadas Anomía de Grey Así que No creo que A partir de ahora Vaya a pasar nada más Como para que este vlog Siga continuando Así que Gigi y yo Y Pau Que están detrás de la cámara Esperamos que os haya gustado el vlog Si es así Una manita para arriba Si hay algo de contar más Del apocalipsis Tópico Igual sigo grabando Este fin de semana O lo uno de este vlog No lo sé Y como no lo sé Pues no os puedo decir Estaba bien Manita para arriba Y suscribí al canal Si no estáis suscritos Dejadme comentarios Y que yo os mande un beso Como esto Enorme y gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Adiós Ya es el día siguiente Y hemos sobrevivido Al fin del mundo En Washington No me he puesto pendiente Este error Bueno El caso Si que ha caído un tormentón Lo que yo decía ayer Es que me reía Y todo Es verdad que a mí No me ha dado la sensación Tanto yo erogación más Durante la noche 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 En plan de dormir Pero tipo La 11 y por ahí Es nevaba Pero no nevaba Tan a lo bestia Como ayer por la mañana O como cuando nevaba en Chicago Pero ahora hemos salido Mirad que tenemos Hasta el cielo azul Que frío Pero no hace como el frío de ayer Se está a gustico Y hay muchísima gente en la calle No hace viento tampoco Ayer cuando fui a comprar Ayer era desagradable Ayer cuando fui a comprar No había nadie En plan parecía el típico día De decirme gracias Que no hay nadie por las calles Sí Mirad esta calle Está completamente congelada Está a punto de matarme Y veníamos diciendo Pau y yo De las aceras Que hoy he grabado Un par de aceras Súper congeladas Y coches En la nieve Como se llama eso Deslizando No sé Como que se están escurriendo Y no sabemos Como tienen valor No sé Y encima en Chicago Una cosa que No sé si alguna vez Hemos contado En Chicago No estaban permitidas Que los coches Llevasen cadenas Y aquí sí que están Porque hemos visto Autobuses y coches con cadenas Pero hay otros que no No sabemos como tienen El valor de meterse En las calles Llenas de hielo Miradla Vamos a entrar al restaurante Los congelamos Vamos a entrar al restaurante Vamos a entrar al restaurante